Las reacciones no se hicieron esperar. El primero en salir al paso fue el diputado de Arena y jefe de la fracción legislativa, Alberto Romero, quien no quiere ningún vínculo con el imputado. Yo me desvinculo completamente de cualquier relación con grupos irregulares, completamente desvinculado. Es más, pide una investigación a profundidad. Como legislador espero que se investigue a fondo este caso a fin de esclarecerlo y reitero mis respetos a las leyes y procedimientos institucionales. La policía por su parte confirma que el agente del PPI ya tenía antecedentes por robo, pero fue absuelto del delito por un tribunal después de conciliar con la víctima. En momentos que cometían un robo, que aunque no fue de una cuantilla tan considerable porque viene robado en esa oportunidad, fueron un teléfono celular y dinero en efectivo. Fue capturado por ellos en flagrancia y pues se sometió al proceso penal y al proceso también disciplinario. Según la policía, el diputado Romero conocía el caso y aún así pidió se le asignara para seguridad personal. De acuerdo a la ley especial de personas sujetas a seguridad especial, los funcionarios, en este caso los diputados, tienen el derecho de proponer a aquellas personas que sean contratadas para su seguridad. Y la Policía Nacional Civil está en la obligación de contratar a aquellas personas que hayan sido propuestas por... O sea que él lo solicitó específicamente a eso. Pero esa ya no es responsabilidad mía, por eso se le propone a la PNC para que llene todos los requisitos pertinentes. El caso sigue en investigación. El diputado Romero aseguró que el PPI detenido nunca lo acompañaba, pues lo había designado a que cuidara una propiedad en Cojutepeque. Meli Daraniva, Telenoticia 21. Meli Daraniva, Telenoticia 21. Meli Daraniva, Telenoticia 21.